Gracias por ver el video. 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 ¿Y por dónde va la licitación? Se está estudiando la posibilidad de hacer un concurso por invitación o de traer una segunda licitación. Se está estudiando por parte del Servicio Tening y si para el departamento de contratación a ver quién es la más adient para atender la obra de la coche de Batet o del portal de Batet ya finalizada y poder comenzar ya en lo que son la oficina de interpretación turística.